Era un lindo campeonato por ganar un corazón El partido fue muy bravo y difícil ser campeón El rival era un petizo que se puso el ganador Pero a mí me importa un grito, yo también soy jugador Corría el petizo, corría el reloj y yo también corría para hacer el gol Corría el petizo, corría el reloj y yo también corría para hacer el gol Corría el petizo, corría el reloj y yo también corría para hacer el gol Corría el petizo, corría el reloj y yo también corría para hacer el gol Cuando pude entrar al área en el arco de querer Hice un tiro de ternura y el balón llegó a la red Cuando se subió vencida, se puso el ganador Y se me entregó el rendida con el gol que le marqué Corría el petizo, corría el reloj y yo también corría para hacer el gol Corría el petizo, corría el reloj y yo también corría para hacer el gol Corría el petizo, corría el reloj y yo también corría para hacer el gol Corría el petizo, corría el reloj y yo también corría para hacer el gol Corría el petizo, 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 corría el petizo que me pasa ni lo que me sucedió tan solo sé que en mi casa todos mandan menos yo por la noche mi mujer iba saliendo a parrandear y llega el amanecer queriéndome regañar maldigo, maldigo mi suerte negra casarme, casarme yo no quería yo creo, yo creo que fue mi suegra que me hizo una hechicería me dio patada macuá un corazón de azulejo ojo de la guerra real un sexo de dominero me dio patada macuá un corazón de azulejo ojo de la guerra real un sexo de dominero pobre negro, pobre negro lo que más pesar me da y que más me causa pena es ver que todos se van a gozar con sus morenas y yo que soy desgraciado con esta suerte tan negra tengo que estarme en cuenta robar acompañando a mi suegra maldigo, maldigo mi suerte negra casarme, casarme yo no quería creo, yo creo que fue mi suegra que me hizo una hechicería me dio patada macuá me dio patada macuá un corazón de azulejo ojo de la guerra real un sexo de dominero me dio patada macuá un corazón de azulejo ojo de la guerra real un sexo de dominero maldigo, maldigo mi suerte negra casarme, casarme yo no quería yo creo, yo creo que fue mi suegra que me hizo una hechicería se acabó si Adelita se fuera con otra la seguiría por tierra o por mar si por mar en un duque de guerra si por tierra en un tren militar si acaso yo muero en la guerra y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita, tu Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar si Adelita quisiera ser mi esposa si Adelita ya fuera mi mujer compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al pastel si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra o por mar si por mar en un duque de guerra si por tierra en un tren militar y si acaso yo muero en la guerra y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita, tu Dios te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar si Adelita quisiera ser mi esposa si Adelita ya fuera mi mujer compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al pastel con tus ojos me vayas a llorar y si acaso yo muero en la guerra y si acaso yo muero en la guerra y si acaso yo muero en la guerra Ayer pasé por tu casa para ver a María Rosa Salió tu hermana mayor diciendo que está celosa Ayer fui a pedir tu mano porque tu mano quería Ayer fui a pedir tu mano porque tu mano quería Al hablar con tu papá me pregunto cuánto tenía Al hablar con tu papá me pregunto cuánto tenía La rosa siempre es la rosa y el clavel siempre es clavel La rosa siempre es la rosa y el clavel siempre es clavel Por eso sé que tus labios son dulces como la miel Por eso sé que tus labios son dulces como la miel Con el tibiriti, con el tibirita voy cantando, voy bailando Con el tibiriti, con el tibiriti, con el tibirita voy cantando, voy bailando Con el tibiriti, con el tibiriti, con el tibiriti ¡Qué barbaridad con todos estos ruidos! Señor, no toca bocina, porque a la vecina con todo ese ruido podemos estar Señor, no toca bocina, ya ni en la cocina no se está tranquilo ni podemos hablar Vivamos en paz, sé buen inquilino, apague la luz, no pague de más Vivamos contentos junto a la demás, recuerda que siempre silencio es salud Señor, no toca bocina, porque a la vecina con todo ese ruido podemos estar Señor, no toque bocina, ya ni en la cocina no se está tranquilo ni podemos hablar Pero, y siempre hiciste, ya estoy en medio enloquecido Mejor que no me enloqueca de todo No sé qué hacer Señor, no toca bocina, porque a la vecina con todo ese ruido podemos estar Señor, no toque bocina, ya ni en la cocina no se está tranquilo ni podemos hablar Vivamos en paz, sé buen inquilino, apague la luz, no pague de más Vivamos contentos junto a la demás, recuerda que siempre silencio es salud Señor, no toca bocina, porque a la vecina con todo ese ruido podemos estar Señor, no toque bocina, no toque bocina, ni en la cocina no se está tranquilo ni podemos hablar Bueno, ya no doy más, ya me enloquecido de todo, ya no sé qué hacer Y póndame, salvaje, caballero, por favor, paren, paren, paren Dígame, caballero, ¿usted qué opina de todo eso? Eso es lo que me ha pensado, estoy más loco que tú Pero déjame, no me agarré, déjame tranquilo que me voy ¡Espera, espera, espera! ¡Gosada, Chicho, gosada! Señores, aquí les canto, es la bomba de la cumbiambar Para que bailes y gocen, es swing, swing de la cumbiambar Pero que yo, que yo les canto, es la bomba de la cumbiambar Para que bailes y gocen, es swing, swing de la cumbiambar Pero que yo, que yo les canto, es swing, swing de la cumbiambar Pero que yo, que yo les canto, es swing, swing de la cumbiambar Para que viva, pa' que bailes, es swing, swing de la cumbiambar Para que viva, pa' que bailes, es swing, swing de la cumbiambar Hermosa, gozada mamacita, gozada Hermosa música negra que llena los corazones De la trajetación que producen estos sones Hermosa música negra que llena los corazones De la trajetación que producen estos sones Pero que yo, que yo le canto Que yo, que yo le canto Que viva para que baile Que viva, para que baile Que viva, para que baile ¡Ajá! 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 ¡Con sabor! ¡También está el terror de los punteros! ¡Ajá! ¡Rito de sal! ¡Llevo al salón! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tira el paso para ti! ¡Ajá! ¡Salud! ¡Rito de salón! ¡Rito de salón! ¡Ajá! 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 ¡Cin ha! ¡Já! ¡No!